Si quieres ocultar fotos y videos de una manera 100% segura, mira esta aplicación, es una calculadora, funciona al 100% como una calculadora pero yo pongo mi clave de acceso que es 2587, le doy al igual y puedo acceder a un apartado oculto donde mira, doy a la galería y tengo todas mis fotos que quiero ocultar puedes ocultar miles de fotos, miles de videos de una manera 100% segura y si nosotros no salimos y volvemos a entrar, mira que tenemos aquí una calculadora común y corriente así que si quieres saber cómo funciona esta calculadora, cómo tenerla disponible y completamente gratis, vamos a comenzar Perfecto amigos, lo primero que tienen que hacer es un clic en el enlace que les dejo en el primer comentario, hacen un clic y los va a traer a esta página amigos, aquí en esta página simplemente le vamos a dar a este botón verde varias veces para que se pueda descargar la aplicación evidentemente si les pide permiso a todo le vamos a dar aceptar, continuar, permitir, entonces le damos continuar, permitir, descargar de todos modos amigos y vemos que aquí en esta parte se empieza a descargar la aplicación, recuerden que esta calculadora funciona completamente como una calculadora común y corriente, así que bueno una vez que ya se haya descargado simplemente le damos allí para instalar entonces esperemos, perfecto ya la aplicación se descargó, le damos allí amigos, es súper fácil de instalar esta aplicación le damos instalar, es muy segura también, así que bueno esperemos aquí unos segundos hasta que la calculadora se haya instalado perfecto amigos ya cuando la aplicación se haya instalado simplemente le damos a dar donde dice finalizado y aquí amigos nos podemos salir completamente y como ven aquí nos queda la calculadora 100% instalada además se llama calculadora lo cual no va a generar ningún tipo de sospecha, la abrimos, muy sencillito la vamos a abrir y pues aquí esperemos hasta que inicie, le damos acá donde dice saltar de todos modos y le damos permitir amigos, aquí le damos permitir y amigos esta calculadora funciona completamente como una calculadora normal así que no hay ningún tipo de problema pero nosotros le vamos a poner una clave en este caso yo le voy a poner 25, perdón, 2587 le damos igual, perdón, le damos igual y listo amigos, la volvemos a repetir y aquí le damos en la X y le sale publicidad y ya estamos dentro de la aplicación, damos donde dice entendido y aquí nos regresamos, le damos atrás ok, y bueno amigos aquí buscamos la carpeta donde está la imagen de, pues de imágenes, sí, de galería y damos al más, aquí podemos escoger la opción de cámara, galería y carpeta vamos a escoger galería y vamos a escoger cualquier foto que tengamos allí foto o video, esto depende de ustedes y yo voy a escoger esta y le doy donde dice ocultar así amigos nos podemos traer de en automático, le damos donde dice vale y nos hemos traído rápidamente, le damos cancelar aquí nos hemos traído la foto de la galería automáticamente la saca de la galería y se la trae aquí es decir que las imágenes que ustedes seleccionen de aquí, de esta manera pues ustedes se la pueden traer y ya en automático no va a quedar guardada en la galería se la trae por completo, así que está muy bien así que a mí me parece bastante interesante si nos regresamos amigos, pues vemos que parece una interfaz normal pero bueno, nos podemos salir completamente y si alguna persona quiere entrar, pues va a ver que es una calculadora común y corriente funciona muy bien, no hay ningún problema con ella y bueno, ahí está pero entonces nosotros sí nos agregamos la clave que en este caso yo he puesto 2587 y le damos al igual pues amigos, ahí podemos acceder listo, vamos a la galería y tenemos todo tipo de fotos ok, así que bueno, ahí le podemos dar bueno, aquí me dice que le dé allí le doy regresar regresar ok, y vamos allí ahí las tenemos amigos 100% ocultas sin generar ningún tipo de sospecha así que amigos si esta aplicación le ha gustado si tiene alguna duda háganlo saber dejándome un comentario suscríbase a este canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando active la campanita para que esté atento de cada video nuevo que voy subiendo y nos vemos aquí en un próximo video 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 y nos vemos aquí en un próximo video